Yo no soy para cenar, nadie me cocine a mí, tan solo soy un guajolote, nada más Yo no soy para cenar, nadie me cocine a mí, tan solo soy un guajolote, nada más ¿Se aprendieron el mensaje, compañeros? Solidarícense con mi causa, compañeros A la de tres vamos a cantar todos, yo no soy para cenar, nadie me cocine a mí, tan solo soy un guajolote, nada más